... Bueno, yo te daría tres consejos a todos los automovilistas. Antes de iniciar el viaje, debemos disponer de un coche en buenas condiciones. Tenemos que haberle mantenido. Ese es el primero. Primero, disponer de buena información y, en tercer lugar, tener un estilo de conducción suave. Tener un coche en buenas condiciones. Yo tengo aquí tres apartados. El primero, el calzado. Lo más importante de un coche, que es lo que nos une con la carretera, es tener un buen neumático, que tenga la firmeza necesaria, el dibujo adecuado. Con la crisis, desgraciadamente, no estamos invirtiendo lo necesario en tener un buen neumático, pero es muy importante. Los neumáticos y la presión de los neumáticos es fundamental. También, el saber utilizar las cadenas o los forros. Disponer de una buena información. Consultar las predicciones metodológicas. Eso es fundamental. Y, además, la Dirección General de Tráfico tiene un buen servicio de información también de carreteras. Es el consultar el estado de las carreteras y el trayecto, la trayectoria que vamos a seguir. Y, si no lo tienes claro, no salgas. Yo, de verdad, este es el último consejo que me gustaría dar, porque creo que el automóvil puede llevarnos, pero si no lo tienes claro, de verdad, no vayas con a la aventura. Y la suavidad en el estilo de conducción. Es fundamental. Cuando tenemos lluvia, cuando tenemos nieve, hielo, es fundamental tener un estilo de conducción suave. Es el principal consejo. No hacer maniobras bruscas, no pegar acelerones, no pegar frenazos. Y, antes de entrar en el coche, cuidado. Tenemos que tener movilidad. No entrar con el abrigo puesto. Eso es algo que, muchas veces, porque el cinturón no nos hace y no tenemos capacidad de movernos como conductores y necesitamos tener la suficiente capacidad de reaccionar. Yo siempre recomiendo, yo creo que muchas veces queremos, en esas pocas fiestas, ir a ver a nuestros familiares. Queremos aprovechar al máximo el tiempo. Tenemos muy poco tiempo y queremos aprovechar al máximo. Y, muchas veces, iniciamos un viaje sin haber descansado lo suficiente. Yo le pediría a todo el mundo que traten de descansar lo suficiente que, en esas condiciones extremas, hay que hacer un mayor esfuerzo y eso hace que acentúe la fatiga. El sueño es, desgraciadamente, el más peligroso de nuestros compañeros en la conducción.